Sé que te vas de mí Sé que me dejas lo adivino en tu mirada Te voy a ver partir Quieres sentirme con el alma destrozada Piénsalo bien amor Si ahora me dejas te lo pido Ya no vuelvas Porque mi corazón Tienes orgullo Y hallará quien lo comprenda Quise ser para ti Esa dulce quietud De tus sueños dorados Ya te di mi calor Y en pedazos mi amor Como lo habías deseado Pero te vas de mí Pues si a tus besos Me presagian despedida Deseo que seas feliz Y en otro encuentres Lo que anhelas En tu vida Quise ser para ti Esa dulce quietud De tus sueños dorados De tus sueños dorados Que anhelas En tu vida Amor de tus sueños 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 Ahora yo me encuentro triste solo y sin tu amor Sufriendo cada instante la desdicha de mi amor Ya nada me conforma y quiero que regreses A curar la angustia de este loco amor Amor, te fuiste lejos de mi vida Fue algo que jamás yo presentía Amor, te sigo amando todavía Hoy siento que mi alma está vacía Ahora ya me encuentro triste solo y sin tu amor Sufriendo cada instante la desdicha de mi amor Ya nada me conforma y quiero que regreses A curar la angustia de este loco amor De este loco amor De este loco amor De este loco amor Gracias por ver el video Gracias.